Carlos. Dame a mi hijo. Carmen, dame a mi hijo. No puede ser, encontraron tu cuerpo en un descampado. Bueno, no creas todo lo que hay en televisión. Respóndeme, ¿qué haces con mi hijo? ¿Tu hijo? Sí, es mi hijo. Salvador es hijo de Eus de Sousa. ¿Ah, sí? Bueno, eso es lo que te han hecho querer tus jefes. Yo estuve primero con Mabel, él es mi hijo. Dámelo. Mabel está muerta. Mabel está viva, así que cállate la boca. Claro. Pero perfectamente el tipo de hombre con el que de repente ella quisiera estar. ¿Dónde está? ¿Está acá metida en tu casa? ¿Dónde diablos está Mabel? Carlos, Mabel está muerta. Mabel está viva. Y está contigo. Dame a mi hijo, ahora. Ven, vamos a hablar. Ven, hijito. ¡Ayuda! ¡Auxilia, me quiere matar! Vamos a ver la basura.